Vamos a partir con una bastante especial, porque en Los Ángeles, el tribunal oral de lo penal de esta ciudad, comenzó hoy, el lunes, el juicio contra José Roa Chávez, de 24 años, más conocido como el psicópata de los calzones. Ustedes entenderán que es bastante extraño este tema, pero tiene que ver con una detención de este sujeto de 24 años en abril del año pasado y que quedó detenido cuando, justamente por la PDI, estaba siendo denunciado por al menos 33 casos de abusos sexuales contra víctimas. Les voy a explicar lo que pasó en Los Ángeles. Este hombre, que con un arma blanca, con un cuchillo específicamente, amenazaba a puras mujeres para quitarles sus pertenencias, dinero, celulares, sus carteras, pero que también, como trofeo, les quitaba su ropa interior. Finalmente, tras las denuncias, en abril del año 2012, fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones en su domicilio ubicado en la comuna de Negrete. Nosotros estuvimos en este juicio real que, como lo decíamos, comenzó hoy lunes y tuvimos reacciones de la defensa y también de la fiscalía. Tanto como locura o demencia, no, pero podrían haber otras circunstancias que en el momento preciso en que se cometían estos ilícitos, ¿no es cierto?, lo privarían de razón. Eso significa que tendría que ser absuelto de las acusaciones y, sin lugar a dudas, sí, con recomendación de someterse a un tratamiento, porque es evidente, es lógico, con 33 acusaciones y habiéndolas reconocido, los hechos en que se fundan, no es una persona que esté normal. Nosotros acusamos por 33 hechos, hay algunos de abuso y robo con intimidación, hay otros que son solo robo con intimidación y hay algunos que es por el delito de receptación. Estimamos que existe un abuso sexual hiperagravado y vamos a tratar de mostrarlo acá, con la prueba que se va a rendir. Bueno, en este juicio, justamente, que como lo decíamos, comenzó hoy lunes, la fiscalía tiene aproximadamente 61 testigos, también peritos, que van a aportar sus antecedentes para que, bueno, se pueda desarrollar con completa normalidad este proceso judicial contra José Roa Chávez, de 24 años, como lo decíamos, más conocido como el psicópata de los calzones.